Hola chicos y chicas, hoy vamos a demostrar cómo pasar este nivel y primero, lo primero voy a enseñarles lo que hace, bien, es en el mundo de Blinky, en el bosque, este es Blinky, este es robotito, este, bien, y luego si pasas por acá, por acá, se, te comen las arañas y por ejemplo, si pasas acá o acá, si no subieran esto, si pasas por acá, pues el zorro va acá, pero ahorita eso lo tapa, si llevamos esta acá, ya no puede seguirme, si llevamos esta acá, si llevamos esta acá, si llevamos esta acá, ya no me puede seguir, ok, entonces, y también acá tenemos unas figuras que son estas que se ven en pantalla y la sombrilla, se la tenemos que llevar a estos señores, entonces, pues primero tenemos que ir por, tenemos que tapar a estos, entonces, sin ningún problema, vamos a ir con el búho. Ok, bien. Ya vieron, ya tomamos el búho, y acá se pone de color, ya que ya lo tomamos, luego, ya vieron como el zorro se despertó bien, este se lo vamos a llevar y luego, sin ningún problema, vamos a coger esto. Este, pero este nos quiere comer, solo lo que lo tapa es la sombrilla, entonces, pues, vamos a taparlo, bien. Tenemos que pasar por abajo de este, porque si tomamos este, pues, él nos persigue hasta que nos come, entonces, pues, vamos a subir acá. Ya, ya vieron, acá ya vieron, acá ya vamos a tomar libremente este pajarito, vamos a encerrar a este, mientras tanto, acá también encerramos a este, y acá tomamos este, lo encerramos. Acá, pues, ya vamos, así, ya lo, ya lo tapamos, entonces, por ninguna manera nos puede atrapar, entonces, ya somos libres, pero estos son también hoyos en los que te caes y pierdes una vida de estas. Estas son tus vidas, se ponen amarillas cuando pierdes una, y cuando pierdes las tres, tienes que empezar con tus tres vidas, y cuando haces algo incorrecto, también tienes que ponerle reintentar, pero si le pones reintentar, le quita una vida, entonces, pues, yo les recomendaría que pusieran atención para que no les pase esto, y al final va a aparecer esto. Buen trabajo, haz completa todo este nivel, Blinky está orgulloso de ti. Bueno, este fue todo el nivel, gracias, adiós chicos y chicas.